Vamos a reciclar este pequeño taburete de madera. Abandonará su función de asiento para transformarse en un mueble multifuncional. Comenzamos realizando un orificio en el centro del taburete con el taladro y una broca para madera. Justo por ese orificio introducimos un rilo y lo fijamos con tuercas y arandelas. Para ganar en estética cubrimos el rilo con un tubo de PVC. Introducimos el cable por el rilo dejando el enchufe en el extremo inferior. En el otro extremo hacemos la conexión al portalámparas y enroscamos este sobre el rilo. Solo nos falta colocar la tulipa y la bombilla. Y si tenemos algunas piezas de metacrilato podemos reciclarlas apoyándolas entre los travesaños de las patas del taburete. De esta manera se convertirán en unas prácticas baldas. Un taburete que ya no usábamos es ahora una mesita de noche con lámpara incorporada. Un pequeño mueble al que no le falta detalle para completar nuestro dormitorio.